¡Andaí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se termina el partido! ¡Gana la selección de Panamá! ¡Uno por cero la selección de Costa Rica! ¡Y Miguel, que comience la fiesta! ¡Mesa, mesa, mesa que el vas a aplaudar! ¡Mesa, mesa que el vas a aplaudar! ¡Ay, Dios mío! En la mesa tienes... Tienes ahí el amuleto. ¡Aquí está! ¡Le mandamos jugos también para los pechos fríos en Costa Rica! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gana la selección de Panamá! ¡Uno por cero! ¿Cómo pusieron a andar la mecedora? ¡Oye, esos últimos minutos! ¡Baila para aquí! ¡Baila para allá! ¡Tómala tú! ¡La tomo yo! ¡Ahí está, Panamá! ¡No quiero excusas! ¿Fue penal? ¡Claro! Si tengo que decir que no fue el mejor partido de Coco, lo digo! ¡No fue el mejor partido de Coco! ¡Porque nosotros estamos aquí y no nos excusamos! Mira, hay algo que está haciendo Cuti también, autocrítica también. ¡Sí! Y Donaldo se lo está diciendo, con calma, ¿quién hay que hacer? O sea, eso también, la autocrítica que hay dentro del equipo. ¡Sí, liderazgo! ¡Fariña! ¡Partidazo! ¡Coto! ¡Partidazo! ¡Fidel! ¡De menos a más! ¡A irregular! ¡Tibio! ¡3 con 5! ¡Para Fidel! ¡Coco! ¡No fue tu día, Coco! ¡No! ¡No lo fue! ¡Te robaron la calma! ¡Te dejaste ir! ¡Pero diste un penal! ¡Bien! ¡Christian Elfulo Martínez! ¡Lo que quieras te doy! ¡De Dios! ¡La llave de mi casa! ¡Christian Elfulo Martínez! ¡Pedazo de partido del Fulo! Edgar Joel Bárcenas. ¡Buen líder! ¡Liderazgo! ¡De menos a más! ¡José Luis Elpuma Rodríguez! ¡Igual! Oye, Bárcenas y Elpuma se hicieron unas. Algo que queremos que rescatar. La preparación física de Panamá versus la preparación física. Totalmente, totalmente, Rigo. Totalmente. Y para terminar... Son jóvenes. Y para terminar... Pero, muy bien. José Fajardo. Recuperarte de errar una como la que tuviste y tener la autoridad, la convicción, el carácter de decir, ese penal es mío. ¡Exacto! Tomar la pelota y meterla. ¡Muy bien, Fajardo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Satélite! Es el papá. Es el papá, oficialmente. Sí, señor. Oficialmente. Es el papá. Y te explico por qué, Miguel. Cuéntame. Tiene cuatro partidos. Ajá. De Panamá y Costa Rica en Nations League. En Nations. Y en los cuatro, anotó Fajardo. ¡Dios mío! ¡Antes Costa Rica! ¡Dios mío! ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir, Miguel de esto? ¡Dios mío! ¿Qué puedo decir? Cuatro partidos. En los cuatro notas. Fajardo juega solo. Y al parecer... No, oye. ¡Aviso! ¡Aviso! Tomás Cristian Ceng. Tomás Cristian Ceng. Agárralo de la mano. Que no se me quede por ahí solito en Costa Rica. ¡Anda desnudo! ¡José Fajardo anda desnudo en Costa Rica! ¡Hace lo que le da la gana! ¡Cuatro partidos! ¡Cuatro goles! Y agregar un dato que dio el amigo Mauricio Guider. Es el primer panameño que le anota de manera consecutiva a Costa Rica en cuatro veces seguidas. ¡Dios mío! Superando a la leyenda Luis el Matador Tejada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo lo que sí quiero decir. Lo había avisado. Que hoy iniciaba el proceso de coronación del nuevo rey de Centroamérica. Una consulta, Miguel. ¿Convocaron a la historia? No, no, no vi historia. Ni jerarquía. Y, no sé. ¿Jerarquía jugó? Volvieron, no sé. Voy a revisar. Otro que no vi que jugó fue ¿Jugarle jugó? No sé. ¿Estaba jugando o jugando? No lo vi. ¿En qué momento entró? No vi a seis mundiales. No vi a seis mundiales. ¿Seis mundiales están jugando el título? No, no, no vi a seis mundiales. No vi a seis mundiales. No sé si fue por lesión. No. ¿Qué pasó? ¿Calvo? No, Calvo jugó. Ah, no. Pero los compañeros no. Seis mundiales, jerarquía e historia no jugaron. No, no jugaron. No sé qué pasó. Yo me imagino. Voy a esperar la conferencia. Se quedaron en el bus. Tiene que ser. Sí, voy a esperar por partido que el técnico me diga si es que no entraron por alguna molestia o algo. Pero yo no los vi a ellos. Yo me imagino que Calvo ahora va a comenzar a ver los medios palameños. Calvo se quedó Calvo. Sí, pero bueno chicos, entrando ya en materia, en lo que nos atañe, sé que la felicidad, la euforia nos invade en este momento. Pero a lo que vinimos, analizar en este pospartido lo que fue esta victoria panameña en tierras costarricenses. De cuatro partidos de Nations League, ahora con este cinco. No, cuatro. Este es el cuarto. Dos semifinales. No nos hemos topado dos veces, perdón, en cuartos con Costa Rica. Ahora sí. Y en esta sería el quinto. Exacto. Cinco partidos de Nations League. Acá, acá, Sofascore me indica que son cuatro partidos ante Costa Rica. Ajá. Y te digo las fechas, Miguel, rápidamente. Lunes 20 de noviembre. Eh, las fechas son el 28 del 3 del 23. Ajá. El 16 del 11 del 23. El 20 del 11 del 23. Y hoy, 14 del 11 del 24. Excelente. De ellos, dos partidos en tierras ticas, de los cuales Panamá sale victorioso. Importante esto, porque extiende una racha. Ahora son seis partidos consecutivos en los cuales Panamá no ve derrotas de Costa Rica. Eh, los cuales cuatro de ellos, Fajardo, anota. Y esto hay que, hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Este es el delantero que yo recuerdo desde Cecilio Waterman en sus pininos. No el Cecilio de ahora. No. El Cecilio de sus pininos más criticado de la selección nacional. Exactamente. Y hoy, vuelve y le marca a un rival tan difícil como Costa Rica. Exacto. Él lo tomó personal desde la eliminatoria. Recordamos, no queremos recordar esa jugada del 5 contra 1, pero Fajardo quedó reflejado en eso y recibió mucho ataque. Y ahora, cada vez que ve Costa Rica, le marca. Es como que el rojo con el toro. Alexia, José Fajardo, nuevamente marcándote Costa Rica, crea una, se podría decir, guardando las proporciones, una paternidad ante el equipo Tico. Definitivamente. Pero yo sí quisiera añadir el hecho de que hubo más oportunidades. Definitivamente, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera creado esa oportunidad de pena? Cuéntenme ustedes. A ver. Yo dejo esa ahí. Yo la di a la tira y la di a la tira. No la di a esa ahí. Y ese ha sido un doblete. Exactamente. Un doblete esta noche. También, quiero que manden sus notas de voz. Vamos a celebrar con ustedes. No sé hasta qué hora me dejaron la llave de choque. No sé. Hasta las seis. Hasta las seis, oye. No sé. Nos vamos directo. Bájame su nota de voz. GPS. 6-5-7-1-4-3-12. Notas de voz. Victoria de Panamá. Chicos, no fue el mejor partido de Adalberto Coco Carrasquilla. Pero termina de cierta manera, aún así, siendo importante. Totalmente. Así son los cracks. De una manera tiene que hablar. Vamos con nota de voz. Ni un canal Tico hablando del juego. Somos los únicos que estamos haciendo reacciones en vivo. Los únicos que están reaccionando en vivo, los Meketrefe. Que me llamen. Vamos a conectarnos. Hay una llamada ahí, GPS. ¿Qué te pareció en los 90 minutos de la selección de Panamá? Me gustó más el segundo tiempo. Vi que en el primer tiempo Panamá cayó en ese letargo de que Costa Rica lo estaba amedrentando. Los primeros 30 minutos caímos en ese juego psicológico que Costa Rica quiso implementar. Y me parece que la charla técnica del mediotiempo fue muy importante. Panamá salió con otra actitud, con otro deseo, con otras ganas de buscar. O sea, vimos que en 15 segundos Panamá provocó un saque de meta ante los ticos y esa fue la clave. Yo creo que Panamá se concentró, fue a buscar su partido. Dijeron, vamos a poner la pelotita en el piso, vamos a jugar a lo que sabemos y listo. Alexia, rapidito. Se ve una mejoría de Panamá en el segundo tiempo. ¿Qué crees que cambió Panamá en su mentalidad? Porque en el primer tiempo, salvo los últimos 15, 20 minutos, hubieron temas. A mí me gustaría saber si ellos en verdad contaban con el hecho de que Costa Rica, su primer factor a considerar era jugarnos por lo psicológico. Porque definitivamente pareció que ellos no lo tenían preparado. Ellos no venían preparados para eso. Oye, Ed, se me gusta. Es igual que yo me di cuenta. ¡No llame! Pero, 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 ¿por qué? ¡No llame! La gente se quiere desahogar, Miguel. La gente quiere llamar, ya no les ahogaste. Oye, la financiera llama a esta hora también. Dispara, Madi, nota de vos, a ver. ¿Qué dice la gente? Encantado lo que ha dicho Alexia. Totalmente, totalmente. Dispara, nota de vos, producción. Ahí está Rigo con Forsyth. No sé qué hace Rigo, pero él está ahí. Está apoyando a Forsyth. Está apoyando a Rigo. Está apoyando a Rigo. Pero me gustó eso de lo psicológico. Alexia, tu podio. Tus tres mejores jugadores del partido. A ver. Yo tengo que poner de primero a Fajardo. Porque aunque siento que tuvo más oportunidades, ese fue el hombre del gol. Sí. De segundo pondría a Cristian Martínez y tercero Coto Córdoba. Muy buen desempeño de los tres. Oye, y Cuti las catajó. Exacto. Ah, bueno. Pero Coto tuvo muy bien partido. Me gusta, me gusta. Miguel Labarba, tu podio. Obviamente, a José Fajardo. Cristian del Fulo Martínez, Cuti Mosquera. No, no, no sé. Tengo un tema en el orden de si Cristian o Fajardo. Fajardo está por el gol, pero Cristian. Ese hombre corrió. Ese hombre fue. Tosterona, garra, coraje. El que pedía la pelota. No tenía miedo. Miraba duro. Rofeaba. Pelaba los dientes. Ginaleo, ginaleo, ginaleo. Me encantó, me encantó. Pero qué miedo va a tener en la cara de vos. Cuéntalo, Forsyth. Dispara. Tampoco hay que prohibir esa clara que falló. No, sí, es lo que hablaba Alexia. A pase de a mí. El partido de vuelta hay que cerrar también. Con seriedad. Pero está dormido este. No, no sé. ¿No está celebrando? ¿Dónde estaba viendo el partido? Panamá, muchachos. Pero, 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 pero Panamá perdió. No sé. Ese hombre está durmiendo. ¿Qué está pasando acá? Mánden nota de voz. Mánden nota de voz. Rigo, pérdete la bocina ahí para que los chicos también escuchen. Eh, la nota de voz. Porque nada más yo creo que, eh, eh, atrás. Sí, ahí va. Y creo que el volumen de repente porque veo el cosito azul. ¿Qué dice la gente en YouTube? ¿Qué dice la gente en YouTube, Miguel? ¿Qué dice la gente en YouTube? ¿Está contenta? Bandera, todo el mundo. Dice por acá, Paul, que ahora la culpa fue de la neblina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchachos, muchachos. ¿Qué pasó? Palma, muy contento por la victoria, ¿verdad? Como guatemalteco me alegra mucho porque Panamá se lo tiene bien merecido. Ha crecido mucho y ese crecimiento va a seguir, no va a parar. Y qué bueno porque, la verdad, discúlpenme, pero Costa Rica es un fútbol que ellos tienen. Podría haber sido bueno, lo que sea. Pero tienen mucho orgullo, no tienen humildad. Y ojalá que con todo esto aprendan a que en Centroamérica el número uno hay que reconocer lo que es Panamá. Saludos a toda la mesa, estamos celebrando. Alexis, un abrazo. Saludos, saludos, saludos. A seguir celebrando y aquí saludos desde California. Saludos a la gente de California. Saludos a la gente de California. Muchos dicen, una Panamá que no fue la mejor, gana. Cosa que antes no nos pasaba. Cristian Martínez, ingresa. Cosa que no nos pasaba antes. Exactamente. Jugábamos mal, perdíamos. Y a veces jugábamos bien y también perdíamos. Y también perdíamos. Después del minuto 80 perdíamos. No hubo tiembla, tiembla. ¿Qué dice el GPS con su podio? Tengo la misma incertidumbre que Miguel. Porque Fajardo anota, pero para mí el Fulo Martínez fue el mejor en la calle. El hombre decisivo. Y en el tercer puesto te diría un empate entre Coto y Fariña. La dupla, esa dupla en la defensa. Ha gustado la defensa, Coto Fariña. El podio de Rigo del 8, a ver. ¿Qué dice Rigo del 8? Venga, Rigo. Venga, venga. Siente esa cara, Rigo. Venga, espérate. Sí, 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 Rigo abandonó, mira el que te salió en cámara. Mira, mira el que te salió en cámara. Yo estoy viendo que usted está dejando a Coto y Coto fue el que salió en la jugada. Exacto. Pero la calencia dijo Coto. Bueno, porque usted quiere... Pero, ¿por qué te pones en la jugada? No, pero Rigo, Rigo, este es el podio de cada uno. O sea, que si yo decimos que tú quieres, tú te pones en la jugada. ¿Qué pasa contigo, Rigo? Espíritu, tico, estás loco. Espíritu, tico. ¿Eh? Espíritu, tico, tiene... Oye, pero es que, oye, yo veo que Fajardo, Fajardo. Y está Coto, Coto no salió en el primer tiempo. Exactamente. Para mí hay que quitarse asombrero con el Coto de Córdoba. Yo espero que haya más de 500 likes. Oye, y nadie ha dicho, ustedes son bien malos. Nadie ha dicho la excelente producción de mi hermano, Gilberto Alvarado Forzay. Exactamente. Fuerte aplauso. Un aplauso para... Y se echó a reír. Nadie, Pedro, nadie ha dicho Gilberto Alvarado Forzay. Si nadie lo aplaude, yo le aplaudo a mi hermano, Gilberto Alvarado Forzay. La mente maestra del combo guarachero. Sí, sí, sí. Señor Letal, su podio de la noche. La verdad, estoy con Rigo. Para mí, el Coto, madre mía. ¿Tienes miedo Rigo? No, 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 no. ¿Por qué te puso carita ahí? El talento, diga verdad. No, Coto, Fajardo y el Fulo. O sea, la verdad que el Coto, las que tuvo, los cierres que tuvo, las salidas que tuvo, lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo demasiado bien. O sea, cuando se cometieron errores, cuando Fidel Escobar salió tardío de la línea, ¿quién fue a cerrar? El Coto. O sea, el Coto hoy fue el señor de la defensa. El que dijo, aquí, qué tico, que vaya por allá. Sí, sí, sí. Aquí no pasa nadie. Jorge Patiño, desde Portugal, saludando a los meques, trasnochado, celebrando esta victoria de Panamá. ¿Qué hora es allá? No sé, Jorge, ¿qué hora es allá en Portugal? Dice Nayeli, dice Nayeli que hoy Panamá no llevó pasaporte a Costa Rica. Los que vieron con nosotros la Central American Cup con el Real Esteli, entienden el chiste. Sí. ¿Entienden el chiste? A ver, a ver. Dice César López, toda Centroamérica iba con Panamá. No, Costa Rica pertenece a Centroamérica y ellos iban con Costa Rica. Exacto. El número de WhatsApp, señor Forsyth, me permite por lo menos verlo con... Ajá. 6-5-7-1-43-12. 6-5-7-1-43-12. Mande su nota de voz con su podio de esta noche y mandando su saludo a la selección para el próximo lunes reivindicar, ya certificar, porque ya esta hora está cerrada la notaría y el tribunal. Entonces, tendríamos que ir el lunes para certificar temprano esta paternidad y nuestro título como rey de Centroamérica. Fuerte los aplausos, por favor. Fuerte los aplausos, Forsyth. Y de verdad, como te digo, ronda de cachetadas al medio tiempo de Tomás Cristense. A cada uno. Ven acá, señores, despierten. Vamos a aprovechar que estamos acá de mostrar que somos papás de Costa Rica. Yo no me imagino esos ticos. ¿Qué es la vida de la palmareña? Se fue a dormir. Sí. Ariana está por ahí. Tiene que estar triste. Abajo de la cama, sollozando, arropada, molesta con este. Oye, pero es que viene difícil. Zapriza le metió tres y ya la mano más le gana. Oye, no ha sido una semana buena para la palmareña. Pobrecita. Saludos a todos ahí en cabina. ¿Qué tal? El podio, Miguel Arcea, Los Ángeles, disculpen. El podio para mí es José El Coto Córdoba, el Cuti Mosquera y Edgar Joel Bárcenas. Ese sería mi podio. Ganamos, ganamos, ganamos. Arriba mi país, carajo. Bien, Miguel Arcea. Miguel Arcea, ahí está. Y siendo el Coto. Disparen. Buenas noches a ti. Buenas noches a ti. Buenas noches a la Villa Alexia. Buenas noches a la Villa Alexia. Buenas noches a la feita del Fernando Borradista. Este era un triunfo de Panamá. Un marcador para nosotros, posiblemente dos. Ese, esa nota de voz. Esa nota de Villa está atrasada. Buenas noches a la Villa. Buenas noches a la Villa. Nuevamente a Abraham. Ajá, Abraham, ajá. Metal, Latif y los que están atrás en cámara arriba y Forzal. Villa, pero dime lo que vas a decir. Este partido lo podemos dividir en dos partes. Ajá. Un partido complicado en el primer tiempo, donde los ticos nos tenían dominados en el mediocampo. Ajá. Donde no facturamos. Y aquí, en el segundo tiempo, se notó que hubo la ronda clásica de Cachetazo. Ajá, la ronda de ahí. Ajá. Los panameños modificaron y una jugadita, una jugadita que hizo el gran Coco Carrasquilla y ahí salió el gol. Pero yo creo que no fue el mejor juego de Panamá, pero se logró la victoria. Si hay alguien que yo tengo que darle en VIP del juego, el mejor jugador de partida del JMB, es a Coto Córdoba. Coto Córdoba, otra entidad ahí. La pregunta de la defensa de Europa es, creo que si hay que darle un galardón al parte del juego ha sido la gran defensa que ha tenido Panamá. Y lo que hizo en el último, en los últimos minutos, que controló el juego, lo movió bien y también hay que ver que la suerte nos ayudó porque Jalen Lichert se fue, se lesionó Vargas y Costa Rica tuvo una defensa nueva. Lo único que, como lo dije, tal vez nos faltó esta última parte para llegar mejor. Rigo, ¿tú me estás mandando un podcast? Como si hay que darle un premio a la defensa de Panamá. O sea, te lo paso porque Panamá ganó. Pero la próxima, Billo, vamos a resubir. Media hora de saludo. Después que vas a dividir el análisis en dos partes. Es una novela. Oye, me ha mandado un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Increíble, la verdad. Dispara en nota de voz. Dispara en nota de voz. El productor Forsy. ¿Cuál es, cómo es el número otra vez? 6-5-7-1-4-3-12. 6-5-7-1-4-3-12. Para que envíe sus notas de voz. No quiero podcast. No quiero podcast. Yo no sé si este es el número. Sí, 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 sí es el número. Dice que no sabe si este es el número. El mejor de la cancha fue Cotto Cordoba. El mejor de la cancha para el Cotto. No solamente defensivamente, sino también en la salida. se nota el cambio se nota que ahora está jugando en Europa se perfila para ser uno de los mejores centrales de la CONCACAF totalmente, totalmente, de verdad es lo que decía Rigo y es lo que digo Coto Córdoba lo hizo muy bien quiero mandar saludos antes de seguir con las notas de voz a todas las personas que están enviando sus donaciones sin pedir a Mequetrefe del Deporte saludos a Edwin Palma desde California dice que gran transmisión Miss Hill nuevamente los aplausos te mando un beso gracias por ese aporte dice Papa Francisco cuando se juega con fe todo sale bien se sacan malas vibras el pensar no podemos superar los miedos y obstáculos Amén Ojo Ortega suben los costos del fichaje de Coto Córdoba tremenda inversión del club Forzay dice Poncho Poncho Mayren que quiere que hables en inglés ay Dios mío no sé qué le vas a decir I love you too no sé pero que hables en inglés cuál es la inicial más 507 más 507 61724312 así es para los que están en el extranjero más 507 65714312 65714312 más 507 tienen que ponerlo por ahí me dicen que Fajardo es el pipito higuaín de la selección tienen que respetar Fajardo tienen que ya 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 ese reloj acabó ya ya ese reloj acabó ya ese reloj acabó ahí está Fajardo haciendo las cosas ahí está dice Misael Reyes el papá fue a la casa del hijo y le pegó delante de todos sus fanáticos esto lo dice Misael no yo y tú también después la cogen conmigo después la cogen conmigo Axel Molina I love you Panamá eh dice Álvaro gracias a Dios que último que era primer tiempo paró Murphy y el segundo tiempo Panamá dominó a los ticos Gerardo Sué ¿dónde está Giri? Giri tiene que estar saltando por allá saliendo escondida al estadio con el poco de tico correteándola y se va a topar con Merlin yo quisiera estar para secar las lágrimas de Merlin oye eso ay 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 salsa de nada de nada de nada de nada ay 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 denle las gracias a papá increíble increíble gran celebración gran partido la verdad de verdad que el cancho la cancha no afectó mucho Miguel no la cancha Alexia se vio bastante pesada pero unos segunditos más Miguel saludos especiales saludos muy especiales allá en Costa Rica al señor Cristian Mora a Obando y a Josué Pizarra saludos muy especiales para ellos y también especial al señor Gustavo Roca cuando Panamá y Costa Rica juegan ese tipo es más tico que hondureño así que saludos a todos hey Latif si te mando algo ahí en el superchapa la caja Forsyth te la da o qué si si Forsyth el manda el manda el manda el manda no te preocupes no te preocupes Forsyth se queda con las propinas no 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 como los restaurantes hay un programa que dice que tienen a al comentarista deportivo mejor pagado de Panamá pero es que ellos no saben cuánto yo gano tú estás viendo la hora que ahora que salgan te van a estar esperando ahí abajo oíste tenemos nota de voz de Iparen yo quiero al pueblo yo quiero escuchar al pueblo 6 5 7 1 4 3 12 los que estén afuera más 5 0 7 por delante mande su nota de voz su análisis su podio todo lo que tengan que comentar la celebración dice Rena York Costa Rica fue superior a Panamá solo tuvo suerte somos los que hicimos de historia en Brasil yo esperé a historia si entraba en el segundo tiempo pero no no sé no lo convocaron me quedé esperando no sé pero ¿cuándo fue eso? 2014 ¿en qué año estamos? 2024 una década casi mi hija tiene 8 años ya imagínate eso te puedo decir todo a ver dice Poncho Mayren que el comandante de la barba es el mejor pago de Panamá dice Darian Fajardo es el terror de la selección tica a ver a ver a ver a ver felicitaciones Panamá de parte de Sergio Godínez el mejor de Centroamérica saludos de Guatemala saludos a mi gente de Guatemala ahí está ahí está ahí está manden su nota de voz quiero seguir escuchando los chicos Alexia eh hoy también vimos creo que ya podríamos decir la consagración en la titular de Cristian Alfulo Martínez lo que hizo en Copa América hoy no no hay dudas de que es el relevo de Aníbal Godoy y que ha llegado para quedarse en la titularidad indiscutiblemente y también se ha escuchado mucho por ahí que poco a poco se le estaba buscando ese reemplazo a Godoy no es que quieran echar a Godoy de la selección aquí nadie lo está jubilando pero definitivamente se estaba viendo como poco a poco estaban buscando esa persona que llevara la titularidad en el momento que él ya no esté y se ha logrado o al menos se está logrando como tú mismo dices ahí está hay que hay que aplaudir también a Tomás la lectura del juego la lectura del juego del de T Tomás Christensen hace lo de Blackie por banda contraria como oye Siri que pasó Miguel que está alocando Siri se está alocando Siri es fanática de Blackman Siri es fanática de Blackman duérmete dice la gente que fue eso no fue Siri fue Siri escuchó Blackman no sé que iba a poner más se alocó se alocó Dios mío Dios mío lo de César Blackman increíble 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 y yo creo que hay que valorar el trabajo de Tomás Christian para con esta selección sobre todo el compromiso de que ha tenido un montón de novias y ha dicho simplemente yo estoy comprometido con Panamá a ir al mundial no hay tema después de ahí hablamos es un hombre enfocado esos son los hombres que te gustan Alexia que cierra los ojos y cambia la voz sexy ahora que lo que pasa increíble Alexia pero si el danés quiere a Panamá y se nota en cada cosa y antes se le criticaba el tema de que no metía jóvenes mete jóvenes que no llamaba LPF llama LPF que no llama Puchulín que trajo a Jean Paul y no lo pone a jugar te digo siempre va a haber algo y yo veo ese proceso porque Tomás y yo yo y Tomás y si entiendo que está dejando algo a continuidad no a perpetuidad porque perpetuo no es ningún jugador pero si en continuidad yo analizo la línea de defensores de Panamá Coto Farinha 23 Fidel es el único pero tengo a Andrade 25 creo 25 26 Michael 28 27 Blackman 26 creo 25 trae Jean Paul también en lo mismo 25 por ahí llama al jugador de Araunido a Gabriel Brown Gabriel Brown está por debajo de los 23 también si no me equivoco o 25 25 26 me parece que dijo el Apache llama también a Kaiser Lenny Kaiser Lenny Eduardo Guerrero Eduardo Guerrero 24 27 Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez entonces creo que eso habla Iván Anderson el colocho eso habla mucho Carlos Harvey eso habla mucho del trabajo que quiere dejar que quiere dejar Tomás Cristian chicos ya para finalizar estas más de que tres horas y tantas cuatro horas no sé cuántas van seis seis cuatro cuatro horas prácticamente de transmisión ininterrumpida le llevamos el partido prepartido postpartido medio partido mañana también cuidado cuidado me mantengo palabras finales chicos como siempre primero las damas póngale en pantalla completa para que se deleiten la retina Alexia tus palabras finales de este partido Panamá Costa Rica mis palabras finales es que fuimos buenos pero pudimos haber sido mejores aún así muy contenta con el trabajo de la selección y optimista para el lunes en casa en el Rommel ahí si tienen que ir con sangre en los ojos es lo único que voy a decir tienen que llenar el estadio y llenarlo bueno de eso eso ya queda en el fanático eso ya es otra cosa eso queda en nosotros vamos a ver esperemos todos los que nos están viendo y tienen la oportunidad es porque ya tengan su boleto para ir al Rommel que estamos aquí mismo le bajaron los precios se quejaron que los precios bajaron los precios si Manuel Manuel cuéntate y que bajaron los precios y que espero que todos vayan a apoyar a nuestro me and you you and me ah no Forsyte no me va a dejar ahí no castigado transmisión no pero desde allá no puedo hacer una cobertura desde allá un videíto una cosa en vivo desde allá conectado nos cae nos cae Montangliani pero me mandó su bomba Forsyte no quiere saber Tomás Díaz dice Alexia te amo mándale un beso a Tomás y para continuar pues para decir listo ok GPS palabras finales tienen que respetar a su papá Dios mío tienen que respetar y no tienen un papá tienen dos papás Panamá y José Fardo tal cual y el lunes a llenar el Rommel por favor ahí está olvidemos la frase icónica que dijo la leyenda Luis el matador que es el estadio más grande del mundo hay que llenar el Rommel hay que apoyar a esta selección que está haciendo las cosas bien quieren más goles quieren seguir siendo el rey de Centroamérica vayan y apoyen así es así es Mister Letal el show hermano como siempre gran transmisión palabras finales el de escudo el papá de ustedes ay Dios mío se me pusieron rambuleras ahora allá así es la vida así es la vida el que habla mucho poco hace muéstrale de nuevo el que habla mucho poco hace el papá fue a su casa y dio corrección de una vez ya listo no estén diciendo muchas cosas que la historia de 1980 antes de Cristo ya eso pasó de moda ya estamos en el presente saludos a mi gente de Puerto Rico ahí está antes de brindar mis palabras finales agradecer a Oscar Torres por esa donación buen juego de Panamá a Costa Rica le hizo falta Gustavo Alfaro Gustavo Alfaro está comparado ¿cómo que hace partido? 2 a 1 2 a 1 se salvó Alfaro le ganó Argentina y estos perdieron Dios mío allá está Alfaro con su maletinazo me dijeron agrandado me dijeron vende humo ofendieron a mi persona y yo como Jesucristo abrí mis brazos y les dije venid a mí hijos míos porque os traigo la verdad el camino para que sean felices Costa Rica los recibo como hijos abro mis brazos y este lunes los espero en el Rommel para que disfruten junto a su padre de nuestra coronación y como regalo final os traigo a quien ustedes esperaban ahí está os traigo a quien ustedes esperaban venid a mí sentar puedes 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 sentarse acá señor Forsyth ahora que van a decir ahora que van a decir ahora cuál es la excusa yo nada más quiero dar un mensaje porque yo entiendo Costa Rica está golpeado está afectado yo no yo no yo con ustedes sigan su proceso van bien estaba a ti panameño que no tuviste fe que te dejaste llenar el oído te dejaste llenar el oído y abriste porque no confiaste en el mejor equipo de Centro América certificado señores hoy que más usted quiere un partido rocoso con lleno completo una cancha que no podía jugar el fútbol y aún así Panamá ganó cuando Panamá dijo vamos a dejar de caer en el huevo psicológico que lo único que aspiró Costa Rica y dijo Panamá vamos a divertirnos se acabó el partido un respeto a Costa Rica un respeto a todo Centroamérica pero yo voy a disfrutar mi helado yo que viví yo viví tantas lágrimas tanto golpe que recibí de todos y yo aguanté lo mío callado y lo felicito nunca me fui a quejar de su buen momento ahora disfruten del mejor de Centroamérica y ustedes yo quiero ver que esto esté lleno de fuego porque ahora mismo yo puse un botón que se va a piloto automático y mira el regalo que le vamos a dar mañana atendemos a la región Honduras México atención la H mueve la noche estoy contigo y muy buena la de los vestidores muy buena un abrazo chao despide Rigo tú sabes despedir la transmisión ¿no? esa clase tú la diste despedir la transmisión esa clase tú la diste Rigo esperate 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 vamos a despedirlo con una canción venga esperate vamos a despedirlo con una canción ponte el micrófono venga venga espera estamos 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 todo bien estamos todo bien vale pero chiquito tiene que agacharse aquí si uno uno dos ahora son once que caliente soy que cabrón estoy en la navidad y ahora yo tenía un ser partido yo tenía un ser partido uno se empató y ahora me quedan diez de los diez que me quedaban de los diez que me quedaban uno se perdió y ahora me quedan nueve y nueve y nueve y nueve y nueve y nueve y nueve de los seis directos y nueve y nueve y nueve y nueve y nueve y nueve de los nueve ¡Seis directos!